El disco, que me gusta uno, lo peor de nuestra clase Somos los que vivimos, somos tus padres Fuimos lo peor, pero no es la clase Somos lo que somos, si no se va a cambiar Nosotros les vivimos, si no se va a cambiar Me cago en lo que puedo, me cago en Dios Me cago en los tijonos de la nación Me cago en los judas, yo del patrón Me cago hasta la madre que nos valió Me cago en los tijonos, me cago en los tijonos Me cago en los tijonos de la nación Me cago en los judas, yo del patrón No tenemos discorragia, no tenemos gracia Somos los que vivimos, no tenemos control Somos los que vivimos, no tenemos control Somos altos para mí, me quiero divertir Tomarlo para mí, solo quiero ser feliz Somos altos para mí, no te quiero perder Todo lo hago para mí, solo quiero ser feliz Somos altos para mí, solo quiero ser feliz Somos altos para mí, no te quiero perder Todo lo hago para mí, solo quiero ser feliz Somos altos para mí, solo quiero ser feliz Somos lo peor, somos lo peor, somos lo peor Somos lo peor, somos así ¡Malitos a los palitos!